Le quiero recordar que desde hoy a primera hora ya está funcionando el sistema de fotomultas. Alex, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Hola Juan Carlos, saludos, muy buenas tardes. Con la novedad de que este lunes se ha reactivado el programa de fotomultas, hoy conocido como el programa de movilidad segura. Son 66 cámaras las que se han instalado en diferentes puntos de la ciudad y que por lo pronto han comenzado a funcionar hoy en la Vía Tlizcayo. También en la recta Choluna, en donde nos encontramos ubicados, en el periférico ecológico, así como también en el bulevar Las Torres. En las próximas semanas continuará la instalación de más sistemas de detección de alta velocidad, de tal forma que la recomendación para los automovilistas es respetar los límites de velocidad durante todo el proyecto, recordando que muchas han cambiado de su ubicación. También nos hemos dado cuenta que muchos automovilistas se olvidaron del programa y circulan a alta velocidad, muchos otros mantuvieron la cultura de circular en las velocidades que están indicadas en los límites en cada una de estas vialidades. Así que, Juan Carlos, habrá que estar pendientes, respetar los límites de velocidad, ya que a partir de hoy, insistimos, ha comenzado a reactivarse el programa de las fotomultas para quienes no respeten los límites de velocidad. De regreso contigo, Juan Carlos, en el estudio. Saludos para todos. Muy buenas tardes. Gracias, Alex. Le quiero recordar que hay sistema de fotomulta en la autopista Atlixco, en la vía Atlixcayotl, en el periférico, en el bulevar del Niño Poblano, en el bulevar Carlos Camacho o Valsequillo, en el bulevar Forjadores, en Avenida Las Torres, en el bulevar Puebla-Mozocchi, en la recta a Cholula. 110 kilómetros por hora en la autopista Puebla-Atlixco es la máxima, 90 kilómetros por hora es en el periférico, 80 en la vía Atlixcayotl y la recta a Cholula, y 70 en todas las demás vialidades. La primera fotoinfracción no tendrá costo. La segunda será de 608 pesos y de la tercera en adelante, 869 pesos, con un 25% si el pago se hace 10 días después de que aparece en la red de fotoinfracciones la infracción a la que usted se haya hecho acreedor. Puede checar sus fotomultas en www.fotoinfraccionpuebla.gov.mx Téngalo a la mano, cheque frecuentemente si usted está limpio, si tiene alguna fotomulta. Si tuviera en el sistema multas aplicadas entre el mes de junio del año pasado y el día de ayer, esas no las va a tener que pagar.